Bueno, siempre tuvimos la inquietud de volver a dar cine, después a través del secretario de la comisión, que aparte tiene buena relación al ser empleado del Rosa Galisteo, del museo, en una reunión nos propuso presentar el proyecto y creo que en esa oportunidad se presentaron algo más de 400 proyectos, de los cuales elegían 33, entre esos fuimos electos nosotros, con el nombre Te Invito al Cine. Y hoy tenemos la suerte de tener todo instalado, solamente nos falta la pantalla adecuada, porque por razones ajenas a nosotros no la hemos podido montar hoy, pero sí los vamos a dar con una pantallita reducida y ya la próxima vez la vamos a tener. ¿La idea es que las proyecciones sean quincenalmente, mensualmente? Vamos a ver de acuerdo a las necesidades, porque por lo general lo que queremos orientarlo es a la parte cultura, a la parte escuelas, como tenemos la escuela secundaria y la primaria, la idea es que se proyecten algunos cortos o algunas películas didácticas o que sean de nivel educativo, ¿no es cierto? Y seguramente una satisfacción muy grande, ¿no?, que de muchos proyectos que seguramente debe haber recibido la provincia hayan salido seleccionados. La verdad que sí, y además es una gran emoción poder dar cine otra vez, hará 50 años que no se daba, y también es un reconocimiento a nuestros abuelos, a nuestros huisabellos, que tanto trabajaron acá para levantar esto. Y una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es por ahí el tiro, cómo funciona hoy la institución, pero sí que... Se inició en la primera institución deportiva y cultural del pueblo. Ahora el 6 de octubre se cumplen 101 años de su fundación.